Es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso. Y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheva. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo, porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariana Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Gracias.